oración de rompimiento de maldiciones me coloco en la presencia de la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo y por el poder de la sangre de nuestro señor jesucristo rompo desbarato pisoteo aniquilo e invalido y cancelo de mi ser físico psíquico biológico espiritual toda maldición que haya sido puesta sobre mí sobre mi familia y árbol genealógico por cualquier persona familiar o antepasado por medio del ocultismo o espiritismo por el poder de la sangre preciosa de nuestro señor jesucristo y por la intercesión de la santísima virgen maría san miguel arcángel san gabriel y san rafael rompo e invalido toda maldición cualquiera que sea su naturaleza en el nombre de nuestro señor jesucristo amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén oremos con mucha fe esta oración repetirla tres veces y hagámosla por 40 días seguidos si esta oración fue de bendición para tu vida compártela con tus familiares y amigos con los miembros de tu grupo de oración y en redes sociales y por favor recuerda suscribirte a este canal de bendición si tienes alguna petición por la cual quieres que oremos escríbela en los comentarios y con gusto estaremos orando por ti que dios te bendiga